La actividad turística en la comunidad de Huachactún inició mucho antes que se diera la concesión forestal, pero de forma desordenada. A partir que se da el contrato de concesión en el año 2000, ya se inicia el involucramiento de los jóvenes, de las personas de la comunidad, y al día de hoy podemos decir que ya hay una comisión de turismo conformada. Huachactún tiene lo que es conocido como la cultura viva local, donde el turista puede venir a Huachactún y aparte de conocer el tema arqueológico, también puede convivir con las familias locales, saber de todas las actividades que realizamos. Estar organizado nos ha ayudado a generar beneficios equitativos para los pobladores de Huachactún, haciendo manejo autosostenible de los recursos forestales. Las concesiones forestales dentro de la Reserva de la Biosfera Maya han demostrado que saben hacer un buen manejo, autosostenible de los recursos, que los recursos están ahí todavía, no se han deforestado. Si estas concesiones forestales no se vuelven a renovar y no se le vuelven a dar a los concesionarios que han trabajado por años, se corre el riesgo de que se pueda destruir esta área que está protegida hasta hoy, y sobre todo, seguir realmente dando a conocer que los pobladores que son concesionarios y que hacen un buen manejo, todavía tienen una cobertura boscosa increíble dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!